... Somos viernes, nos vamos para Suiza, pasando por Italia. Mañana ver un poco el recorrido, intentar comprender qué presiones debo llevar. Y el objetivo, está claro, intentar la clasificación para un mundial en Bélgica. Y nada, a disfrutar del viaje. Bueno, ya estamos en Italia, importante antes de subir y bajar a Suiza, comprar comida, ya que en Suiza vale el doble y en Italia vale la mitad que en Francia y está más bueno. Así que, vamos a ello. ¡Gracias! Croissant de pistacho, típico de por aquí, buenísimo. Una pequeña pausa y vamos para Suiza, a subir primero Col del Gran San Bernard en Fulgoneta. No lo he subido nunca. Bastante largo. Luego bajamos a Suiza, comemos algo y mañana sábado, a reconocer la primera subida, activar el cuerpo y ya vemos qué hacemos por la tarde. Así que, nos vemos amigos. Bueno, amigos, al final he pillado el túnel que atraviesa por debajo Col del Gran San Bernard, ya que la verdad que había mucho tráfico y con la furgo a tope, prefería pagar. 50 pavos es lo que vale ir y volver, pero bueno, es lo que hay. Solo para información, si queréis, si tenéis tiempo y ganas y os queréis estalviar 50 euros, podéis subir hasta 2.700 metros y bajar a Suiza. Yo he preferido pagar, estalviarme 30 kilómetros de subida. Y nada, vamos a ir. Por fin he encontrado un lugar para abarcar, ya que en Suiza es imposible y la carrera empieza, no lo sabía, desde el centro de una ciudad. Y es bastante complicado aparcar. Así que cuando hay esquí, esquiresos o estas cosas es súper fácil, ya que en los parkings de la telecabina, todo eso siempre hay sitio. Pero aquí estamos debajo del valle y hay súper pocos aparcamientos y son la mierda. Pero bueno, he encontrado un sitio que está bien si no ponen música, ya que aquí mañana hacen un mercado vikingo o algo así. Y bueno, si no ponen música habré triunfado. Si ponen música tendré que buscar otra cosa. Bueno, como era de esperar, han empezado a tocar música y mierdas, así que he preferido moverme. Después de 20 minutos buscando un sitio encontrado este parking, está bastante tranquilo. Es propiedad privada, así que mañana me voy a levantar y las voy a cascar hasta algún parking que se pueda aparcar. Pero para esta noche va a estar perfecto. Así que nos vemos mañana amigos. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ya hemos terminado. Hemos reconocido la primera subida larga. He hecho un poco más de lo que quería, ya que he hecho dos horas y media, 1.400 metros de desnivel positivo. Pero bueno, ha sido un buen día y nada, ahora he comprado un pollo a last. Y a comer algo. Tengo el dorsal también que lo he debo recoger, así que ya lo tengo todo. Solo hace falta descansar y prepararlo todo para mañana. Nos vemos. Proteína, ¿eh? Como lo necesitaba. Y nada, antes de ponerme manos a la obra a organizar todo, os explico un poco la carrera de mañana. Son 100 kilómetros, 28 o algo así, con 3.100 de desnivel positivo y 2.400 de desnivel negativo. Empezamos abajo el valle y terminamos arriba. Hay más subida que bajada. Y nada, la primera subida es la más larga y luego vas bajando, subiendo. No es súper técnico, casi todo es pistas y carretera. Pero bueno, la dureza lo pone el desnivel. Y por lo que he visto hoy, me va bastante bien. Las primeras rampas hay unos rompones del 20%, que con el cassette 34 voy justo. Pero bueno, si paso eso, creo que es una carrera que me puede ir bien. Así que cruzamos los dedos. Hacer todo lo posible para estar lo mejor preparado para mañana y a tope. Nos vemos. Bueno amigos, ya he preparado la bici. Vamos a hacer un rápido bike check, ya que ahora están de moda. Ruedas. Tengo llantas Zip 303 con los neumáticos Tufo. Tufo Gravel Sampero. Como veis, es un neumático que tiene mucho taco. No es un neumático perfecto para aquí, ya que hay mucha carretera, muy rodador. Pero bueno, me alastrará un poco en los tramos de carretera. Pero bajando, la verdad que agarra muchísimo, como podéis ver. Es 40. Solo tengo 40, ya que esta Bianchi es de ciclocross y solo cabe 43, me parece, el paso de rueda. Así que vamos con 40. ¿Qué más? Pedalier Durace con un plato de 40. Y detrás tengo una piñonera de 11'34. Así que tengo un 40'34. Hay subidas del 20% y la verdad que voy a tener que sufrir para subirlas. Ya que recomiendan un 40. Si llevas monoplato, recomiendan un 40-50 detrás o algo así. Desarrollo de mountain bike. Pero bueno, es lo que hay. Cuadro. Como os he dicho, Bianchi Zolder de ciclocross. Tija, sillín de 144. Bastante ancho, me gusta ir. Y poca cosa más que decir. El cambio y freno es un Shimano YRX. Bastante simple. Llevo un Garmin Explore 2. Aquí tengo el soporte que me he hecho para la cámara. Y poca cosa más, amigos. Bastante simple. Bastante estándar. Y bueno, si me toca ir al mundial o gano la plaza, ya cambiaré algunas cosillas. Pero por el momento... Perfecto. Bueno, y alimentación. Mañana serán unas 5 horas de carrera, me parece. Si no más. He defendido el tiempo. Ya queda en lluvia. Pero bueno, no tengo asistencia. Así que me tocará parar segurísimo con avituallamiento. A reponer agua. Ya que tengo el camelback preparado. Pero mi espalda no está para llevar camelbacks. Y hay bastante desnivel. Así que saldré solo con dos botellas. Pondré high fructosa. Ya se alimento. 86 gramos de carbohidratos. Así que ya tendré alimento en las botellas. Y de alimentación llevo dos barritas. Y cuatro geles. Todo 226. High fructosa. 55 gramos de carbohidratos en cada gel. Y como veis el sabor es todo banana. Ya que por mi experiencia, mi cuerpo, yo, el sabor banana lo tolero muy bien. Ya que si tengo otros sabores como chocolate o fresa o alguna historia. Así que a veces me apetece comer. Pero a veces no me apetece. Y la verdad que comerte un gel en carrera cuando no te lo quieres comer es lo peor que hay. Pero banana siempre me entra. Así que intentaré comer gel o barrita cada 40-50 minutos. Y ya está. Esta es mi estrategia de alimentación. Bastante simple. No hará mucho calor mañana. Así que no hace falta ya muchas sales. Y bueno, yo ya he hecho una buena carga. Así que mañana mantener la energía al cuerpo. Y a ver cómo sale. Por el momento, esta temporada, estamos usando 226. Y como todos sabéis, no hace falta que haga publicidad. Pero es un producto de súper calidad. Y pajarones, como decimos en español, no me ha dado ninguno por el momento. Así que sigue así. Y bueno amigos, hasta aquí el primer vídeo de hoy. Que será un poco antes de la carrera. Ya no me queda nada más que hacer. Solo descansar esta tarde. Comer algo. Y mañana a las 6. Levantarme. Un pequeño desayuno. Y a las 8. Empezamos. Así que muchas gracias por ver el vídeo. Suscribiros. Que estamos apuntito llegar a los 500. Y nos vemos mañana.